¿Están listos, Chile? Arriba, ¿están listos? Abajo, ¿están listos? Arriba, ¿están listos? Abajo, ¿están listos? ¡Bum! Chile, mano arriba! Y bueno, Rocio y sus amigas buscaban acción La canción Que cauce en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón ¿De quién? ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Y la baila hasta sola Como grande mueve Mueve la cola Nadie entra aquí la abuela La panrola Nelly se pide romper en la consola Y la pistola La chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando en pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y vela Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Salió el sol El cuerpo rociado y sus amigas buscaban acción La canción Que cauce en ella y sus cuerpos esa sensación ¡Chile! Y yo quiero saber cómo es que baila la Julieta 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 baila la Juliet Tu discoteca pa' la nena, y se le meten las penas cuando el negro suena. Yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Yo quiero saber cómo es que baila la Julieta. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. Julieta baila sexy con la mano en la cabeza. ¡Chiles! ¡Salió el sol! ¡Salió el sol! Cuerpo brocheado y sus sanguíneas. La canción Que cance en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Piden reggaeton ¿De quién? ¡Mano arriba! 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 ¡Respect! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!